la idea es que tengamos uno de los ejes arriba cuando no tiene tanta carga para soportar y eso lo que va a ayudar es para que lo que vamos a hacer es levantar el eje como lo hacemos estas son otras bolsas que normalmente van va a salirse por el escape y ahora el aire va a pasar directamente hacia las bolsas del eje retráctil y entonces ya estás